bendiciones y dice el mensaje de hoy a veces no entendemos los hechos como vienen los hijos pero vienen de Dios y leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 38 del versículo 13 en adelante a los tres meses alguien le contó a Judá tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada entonces Judá dijo traiganla y quémenla cuando la estaban sacando ella le mandó un mensaje a su suegro el dueño de estas cosas fue el que me embarazó mírenlas de quien son este sello este cordón y este bastón Judá la reconoció y dijo yo tengo la culpa no ella no le no le entregué a mi hijo como tenía que hacerlo o como tenía que cumplir la promesa palabra de Dios este es un caso donde la nuera se disfraza al ver venir a su suegro y el suegro le pidió estar con ella pero no la reconoció por la vestimenta sin embargo ella le dijo si me das tu sello el cordón y el bastón estaré contigo y tendré relaciones sexuales y así lo hizo lo hizo cuando a él le fueron a decir que ella estaba embarazada él dijo traiganla y quémenla pero cuando ella dijo el papá de esta criatura que tengo en mi vientre es el dueño de estos elementos él se dio cuenta que había estado con su nuera a veces decimos cosas juzgamos pero es de Dios Dios es el dueño de la vida Dios es el que por las circunstancias el modo el tiempo el lugar hace que una mujer quede embarazada tú y yo quiero que ahí donde estás si la manera como naciste es tú fue una manera como la común no te avergüences porque fue Dios quien quiso que eso sucediera en la vida para que tú hoy tuviéramos tuvieras vida el caso del nacimiento mío tampoco fue como el común pero yo estoy contento con ese Dios que permitió que yo estuviera aquí con vida con ustedes el capellán Roque Rodríguez de la iglesia los 400 valientes de David en el devocional mi primera oración amén